I love... I love Riot I love... I love... Vamos a jugar un poquito de loco, un poquito de loco, a ver que tal jugamos Le voy a cagar, pero bueno, vamos a intentarlo, venga Baby me gustaría... No entendéis ni verga Lo de verga se dice en México, ¿no? Es de muy de... Headshot Headshot, motherfucker Uy, 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 uy Casi te engancho como un suso de crema ¿Te imaginas? Algo, es que llega a disparar y se cruza el nota Y podría decirse... Oye, es muy lento el pavo con el sniper, andando Se llama... ¿Alguien más? Alguien más quiere de este arma Y seguir comiendo del arma Y a tres, dos, uno, nadie Están allí ¿No están allí? ¿No están allí, tío? Me dijime de... Uf... Pagar muestra y comas, papu Pagar muestra y comas, papi Otro más Y otro Para mí hay una nuclear con el sniper Y otro Ahí creo que hay otro, ¿eh? No, la ha matado No lo veo Venga, otro día ¡No! Tenía a ese tío ahí ¡Lo tenía! ¡Lo tenía! No pasa nada Baby, me gustaría Comerter día completo ¿Qué puñeta? ¿Qué dices? Pero esa piña Venga, otro día Hasta luego He cagado un tub muerto ¡No! ¡No! ¡No pregunté cómo! ¡No! ¡No! nuclear sniper ahí la lleva apaga almuerzas y coma toma y con el loco dioses del olimpo ahora tiro esto para putear esto por ahí esto por ahí estoy jugando en pc lo sé chicos por si alguien lo va a recalcar y marque jajaja menos mal que macho y marque ahora no antes menos mal ay que buena tío ay 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 ay